En el Alentello, aquí en Portugal, estamos explorando esta región lusitana, muy agrícola. Desde que salimos por la carretera nacional encontramos kilómetros y kilómetros de fincas plantadas en Alcornoque, de donde se saca el corcho para tapar las botellas, especialmente las de vino. Y aquí paramos más adelante, aquí estamos en Grándola, productos agrícolas al por mayor, todo lo que se desee, frutas en grandes cantidades. Seguimos viajando por Portugal en la zona de El Alentello. ¿Qué está la tienda Don Antonio? Adiós Antonio Machado. Seguimos aquí por Granola. La estación del tren aquí en Cines. ¿Qué está haciendo en Egipto? A los pies de Vasco da Gama, aquí en Cines, en el lugar donde nació 1.469 y murió un 24 de diciembre en la India portuguesa. Vasco da Gama fue el primer navegante portugués que se fue a buscar el camino hacia las Indias. Y hoy hemos venido a comer aquí buena comida portuguesa y a tomar viño tinto frente al Atlántico, desde donde Vasco da Gama salió a comer. La bandera del Castelo de Algezur. Allá está el pueblo, el valle, donde se cultivaba higo y vino que se exportaba desde aquí. Y allá está el Atlántico. El punto más sur oeste del Cabo de San Vicente. El punto más al sur oeste de Portugal. El punto más al sur oeste del Cabo de San Vicente. Aquí estamos en el Cabo de San Vicente resistiendo a brisa de 300 km por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!